Eres mi necesidad, te necesito para yo vivir Sin ti no podría continuar, no sé qué sería de mí Nada soy si tú, si tú no estás aquí Vacío mi corazón, oh, mi vida está vacía Sin ti nada soy si tú, si tú no estás aquí Vacío mi corazón, oh, nada de mí sería sin ti Tú eres lo que quiero, pues tú eres mi lucero Y antes de yo amarte, tú me amaste primero Cada mañana yo te buscaré Y para siempre a ti te amaré Tú vas llenando cada rincón del corazón Por alegría tú cambiaste mi dolor Y al mundo le cantaré yo de tu amor Y pronuncia tu nombre una sola voz Cómo agradecerte, cómo poder pagarte Me diste nueva vida, nada ves igual que antes Y aún sin merecerlo, cambió mi mundo entero Y aunque sea difícil seguiré lo que quiero Nada soy si tú, si tú no estás aquí Ey, vacío mi corazón, oh, mi vida está vacía sin ti Nada soy si tú, si tú no estás aquí Ey, vacío mi corazón, oh, nada de mí sería sin ti Mi vida entera, quiero entregarte Y que tú estés conmigo en todas partes Que me falte todo, que me falle todo Pero nunca tu amor inigualable Mi vida entera, quiero entregarte Y que tú estés conmigo en todas partes Que me falte todo, que me falle todo Pero nunca tu amor inigualable Cómo agradecerte, cómo poder pagarte Me diste nueva vida, nada ves igual que antes Y aún sin merecerlo, cambió mi mundo entero Y aunque sea difícil seguiré lo que quiero Seguirte lo que quiero Seguirte lo que quiero Tú eres mi anhelo Contigo todo puedo Eres mi necesidad Te necesito para yo vivir Sin ti no podría continuar No sé qué sería de mí Nada soy si tú, si tú no estás aquí Ey, vacío mi corazón, oh, mi vida está vacía sin ti Nada soy si tú, si tú no estás aquí Ey, vacío mi corazón, oh, oh, no Nada de mí sería sin ti Oye J.M. Music S. Productions Santana de Producers Oye William on the beat Larmo Music Larmo Music Oh, yeah La gloria es para quien se la merece Jesucristo Y esto es Nuevo amanecer Y, yeah Yo sé La revelación Te necesito para yo vivir Si tú no podría continuar No sé qué sería de mí No sé si tú, si tú no puedes seguirme